Vamos a saber quién se esconde tras la máscara de Catrina. Por favor, ganadora de Mazinger España 2020. El año de las máscaras y las mascarillas. Revélate ante nosotros y quítate la máscara. Todos juntos, por última vez. ¡Quítatela! 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 ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Vega, por favor! ¡Balberá! Madre mía, mi vida y mi corazón. Pero ¿de dónde has sacado ese voz a Ron? ¡Por favor! Si lo decíamos que teníamos de todo. Campeones del mundo, ganadoras de joyas. Lo tenemos todo, es más single. Tengo los pelos de punta, madre mía. Pero es que... ¿Cómo ha defendido a Katrina? ¿Cómo entrabas? Esos gestos... Claro, también tenían que ser de actriz. Porque ¿cómo reaccionaba ella todo el rato? Esas caritas, esas reacciones. Ahora tenéis que empezar a atar cabos. ¡Ahora me cae todo! Y ahora ya... ¡Ahora me cae todo! ¡Venga, a ver! ¡El concierto de Prince! El concierto de Prince fue en Los Ángeles. Fue una noche de los Oscars. Lo dio junto con Stevie Wonder. Fue un concierto maravilloso. Y yo estaba ahí en primera fila. Y al acabar directamente hizo así. Besó la púa y me la dio. Y supongo... El ídolo de la infancia que resucitaste fue a María Calas en la película de... Podría ser también, pero no. La película que hice con Sylvester Stallone, Rambo... Ah, claro. Yo de pequeña era muy fan de él. La gente que haya visto Rambo 5, pues ve... Está casi muerto. Él está casi muerto porque le dan una paliza. Sí, sí, sí. Y mi personaje lo rescata, lo cura y le devuelve la vida. El Catrino era Orson, que te ganó por golearla. Claro. Por ejemplo, La La Lan es la historia de mi vida. Sí, claro. Pero con final feliz. Claro. Yo viví todo, todo lo que le pasa al personaje femenino, todo. Pero en mi caso yo iba acompañada de alguien que me apoyó y que me apoya hasta el final. Entonces, por eso es La La Lan. Al que le has confesado, has contado así... Bueno, primero, primero, tengo que decir, primero de esta a la cámara, que quiero saludar a mis hijos. Esos hijos guapísimos que tiene Pat, por favor. Porque ahora me estarán viendo y estarán flipando porque no tienen ni idea de nada. Bueno, y mi madre, y mi hermana, en fin, mis amigos, nadie sabe nada. Claro. Pero a mí me daba mucho miedo porque mi voz es muy reconocible, ¿no? Sí. Pero las has cambiado. Pero pensábamos que eras mexicana. Muy bien, las has cambiado por rato. Bueno, he jugado a la Catrina, a la Catrina mexicana. Y eso es lo que nos ha matado a todos. Y yo creo que ser eso, que ser una pedazo de actriz es lo que ha hecho. Que el personaje, al meterse tanto en Catrina, nos ha hecho creer constantemente que era mexicana. Por eso decíamos, cada actuación que hace nos está despistando. Cada actuación es una voz, cada actuación es de por pedazo de actriz. Muchas gracias, de verdad. Es que nos ha regalado actuaciones increíbles. Estoy flipando. Ha sido de las cosas más divertidas, más emocionantes y también más raras que he hecho en mi vida. Porque todo hay que decirlo. Claro que sí. Esto es una auténtica locura. Es una locura. Mira, ahora entiendo todo. Porque si algo caracteriza a Paz, lo sabe todo el mundo, es que es una aventurera y una tía muy generosa. Nosotros quedamos con ella un día. Le dijimos, oye, ¿harías algo en Paquitas Alas? Dijo que sí. De ahí surgió una amistad y siempre nos ha dicho que sí. Y entiendo que haya dicho que sea Max Singer y entiendo porque ha conseguido todo lo que ha conseguido. Porque es una tía luchadora, aventurera y que le dice que sí a la vida. Muchas gracias. Qué bonito. Y suma otro galardón a su carrera. Esto lo pondrás ahí, que es la máscara de oro de Max Singer. Ni más ni menos. Estoy emocionada de verte aquí porque eres una persona que todo lo bueno que te pase, yo creo que todo el mundo se alegra. Y es que estoy emocionada, de verdad, de tenerte aquí cerca porque es que te quiero mucho, de verdad, Paz. Yo también os quiero muchísimo, de verdad. Ha sido muy bonito. Mejor final, Arturo. Difícilmente. Difícilmente. Todavía que ibais a alucinar, digo. Proche de oro, grandísimo final. Vaya final. Es que no me lo esperaba, es que no me lo esperaba yo pensando que te iba a tener aquí al lado, es increíble. Ha sido desde luego la máscara que más nos ha despistado a todos. Qué bueno. Ahora sí, amigos, vamos a proclamar oficialmente al vencedor haciéndole entrega de nuestro trofeo la máscara de oro al ganador de Max Singer. Por favor, que pase nuestro galardón. ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡La ilusión que van a tener a los niños! ¡Ahí está nuestra ganadora de Max Singer España 2020! ¡Bravo! 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 ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué fuerte! ¡Gracias a todos! ¡Qué fuerte! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!